Buenas tardes, días y noches. Hoy vuelvo a hacer un anuncio. Les agradezco mucho a los seguidores nuevos que tengo. Espero que sigan siendo más. Solamente voy a decir una cosa acerca de los jueces The Wizard o esos independientes que de verdad no son nada justos para mí. Para otros jugadores sí lo son, pero para mí no lo son. Para mí me parece una forma despiadada de destruir a un jugador, pero no voy a ceder, de verdad. Como verán, tengo una pequeña carta aquí en mi mano que se llama Preyeterium Shipper que me lo aconsejaron mis compañeros, mis amigos de Valencia. Un saludo sobre acerca de que no estabas baneado, por supuesto. Sobre acerca de que no me rindiera ni que dejara mi afinación por los artefactos fue Bronny Romero y otros amigos que no los voy a mencionar porque de verdad ya serían, bueno, de paso no me recuerdo. Me disculpan, pero como vuelvo a decir, les agradezco mucho el apoyo de mis panas de Valencia. Espero que esta familia en este grupo o en mi canal siga creciendo, que siga siendo más seguidores, que puedan disfrutar no solamente de mis videos, sino que también de otros videos, que las cosas en Venezuela florezcan, que mejoren y que vuelvan a tener internet. Digamos que para tener más información sobre acerca de lo que está pasando en el mundo, todo, o para que se puedan detener, cosas así. O sea, tampoco que vayan a meterse en internet y lo primero que van a hacer es ver mi video, no es necesario, o sea, hay cosas más interesantes, más importantes. Pero siempre es bueno recibir un like y un comentario que me gustan los videos, o que no te gustan, o un consejo, o lo que sea. Yo, en todas las bandejas de cuando me escriban, ahí en mi canal, yo les escribiré sin problemas cuando tenga tiempo. No soy como otros youtuberos que prácticamente no les importan conmino sus seguidores. Yo sí los voy a escribir con gusto, y les voy a escribir con gusto, no voy a tener problemas, no se me van a subir los humos a la cabeza. Espero que no. Y nada, pues, solamente les digo que esta pequeña montañita de cartas que ven aquí, son algunos hechizos que para esta pequeña amiga que ven aquí. Espero que se vea bien. Y bueno, nada, de cinco colores me cambié a cuatro colores. Sí, es un cambio radical. Pero tampoco que usé mucho el color verde. Y para ser franco, Golo lo que hacía era lanzar hechizos gratis. Breya por lo menos mata. Y también hace combo. Y es más fácil de bajar, en cierta forma, excepto por las combinaciones de dos o cuatro colores, pero no importa. Eso es lo de menos. Bueno, nada. Le estaría creando otro video. Más adelante, Dios quiera, Dios mediante. Y lo subiré con mi canal con mucho gusto, para que lo vean, lo disfruten. Sobra acerca del mazo completo de Breya. Para ver qué opinan. Y me dan sus recomendaciones. Son bienvenidos sus recomendaciones. Su... Todo, pues, sus apoyos, sus recomendaciones. Serían bien, 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 bienvenidos. Perdón, se me trajo la lengua. Y con gusto las tomaré en cuenta siempre y cuando sean beneficios para mejorar el combo o la sinergia de mi mazo de artefactos. Yo soy un combero. O sea, prácticamente soy un jugador combero. No soy un jugador de que te juega un hechizo y te mata del golpe. Nah. Y ese conjuro de mierda que sacaron. Disculpen el vocabulario. En mi país, Venezuela, yo tuve, por favor. En mi país es muy común decir esa palabra. Así que no me monetice, por favor. Y bueno, sí. Nada. Pues... Eso es todo. Cualquier cosa le estaré avisando. Sobre acerca de algunas cartas que estaría mandando para Venezuela. O tal vez no. A veces me provocan mandar cartas, pero ni siquiera decirle qué son. Para que sea más que todo una sorpresa. A mí me gusta hacer sorpresas. Y me gusta que me hagan sorpresas. Así que... Eso es algo divertido, ¿no creen? También voy a hacer videos relacionados... Bueno, tengo videos relacionados a MTG Arena. MTG Arena, perdón. Y también voy a hacer videos sobre acerca de juegos de PlayStation 3. Es más adelante, Dios quiera, va a ser de PlayStation 4. Y más adelante, Dios quiera, va a ser de PlayStation 5. Para los fanáticos de Xbox y Nintendo Switch y Nintendo, no se preocupen porque también tengo pensado en comprar esas consolas para poder jugar y disfrutar esos juegos. Y tendré, aparte, ¿cómo se llama esto? Yo he hecho reproducciones, tanto para Xbox, como Nintendo, como PlayStation, Magic, en general. No soy, literalmente, un fanático de Sony. A mí me encanta Sony, pero tampoco soy tan fanático. Antes yo era más fanático de Sega y de Nintendo. Pero después fue cambiando un poco mi forma. Además, yo no me voy a trancar para hacer favoritismo. Además, quiero que mi canal tenga un poco de todo. Menos de noticias y políticas. Pero bueno, gracias por ver mi video. Espero que lo hayan disfrutado. Denle like, suscríbanse y compartan con gusto. Y esperemos vernos en un siguiente video. Hasta luego. Que tengan buenas noches, tardes y días. Adiós.